Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores, amigas y amigos? Muy buenas noches, cerrando este domingo una semana espectacular y un arranque de mes de agosto sensacional para todos. A todos les envío un gran saludo, un cierre de domingo muy bonito. A propósito de cerrar el domingo. Sí, señores, empiecen a conectarse todos los futboleros, todos los fanáticos. ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir hablando de historias de fútbol, historias de radio, historias de los amigos de los medios de comunicación que han estado con nosotros también en nuestra trayectoria. Amigazos, amigazos, amigazos de estos últimos 20 años. Talento también, talento en los medios de comunicación, pero por supuesto. Tenemos un muy buen amigo que en constados instantes se va a conectar, Edwin Matamoros. Sí, señor. Además, Edwin, hijo de don Fernando Matamoros Rincón. Saludos a todos los que empiezan a conectarse. Me alegra que empiecen a conectarse. Rafa Contreras, Yoniño Carvajal, Reinaldo Araque, Jefferson Umaña. ¿Cómo anda Jefferson? Jefferson, Leonel Delgado, Daniel Zambrano, A.José F.B. Tendré que descifrarlo. José Romero, Anthony. Ahí está Malo Dávila Jr., también conectado. José Romero. Alejandro Varela, Jimmy Molina, Huichal. Está conectado. Stewart. Muy bien. Que se sigan conectando todos, 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 todos. A ver si desciframos acá. Leonel Delgado. Sí, señor. Reinaldo Araque, Alejandro Varela. ¿Quién era Stewart? Sí, señor. Todos, todos. Que se vayan conectando. José Antonio Romero Vivas. Todos a conectarse para pasar un rato muy, muy divertido. A tempranas horas de la tarde estuvimos con Ramón Viera, delantero argentino, que pasó por el Deportivo Táchira. Saludos de la fría. Leonel Delgado, tenemos luz en la fría. El invitado hoy, dice Manolo Avila Salas. El invitado hoy es Edwin Matamoros. Uy, cambió luz. Anderson, José Camargo. A ver qué pasó con Edwin, que lo estamos esperando. José Sarmiento, también se conoce. Ahí está Jesús Cárdenas. Ah, Jesús Cárdenas, que es vecino también de Edwin. Edwin, te estamos esperando en la sala. Sí, señor. Ahí está Jesús Cárdenas. Saludos para Jesús. En Capacho. En Capacho, que por cierto no había luz sino hasta hace un rato, que llegó la energía eléctrica. ¿Y cómo andan? ¿Dónde andan todos? En San Cristóbal. ¿Dónde están todos? Ahí está Anthony. Solo Táchira. Saludos de Iquique, Chile. Anderson. José Camargo también está en Iquique. Están todos en Iquique, ¿ah? Sí, por supuesto, en Instagram. En Instagram, claro que sí. Claro que sí. Conéctate en Instagram. Y ahí estamos conectados. En Miami, Florida, está Jefferson Humaña, Albert Rangel. Vamos, sigamos sumando. Sigamos sumando para pasar un buen rato. Edwin Capachero, saludos desde Bucaramanga, mi pueblo. Capacho, dice Stigwar. Jonathan Camargo, saludos desde Charlotte, en Estados Unidos. Que viva Táchira para adelante. Daniel Zambrano, desde Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos. Allá hay otro tachirense también, Jason Ramírez Chacón. Alejandro Varela, en mi casa, donde esta pandemia, encerrados allá arriba. Debe estar haciendo frío, ¿no? Junior, cerca del estadio. Alejandro Varela, está en Costa Rica, en San José. ¿O en qué otra ciudad? Ronald Cuberos. Albert Rangel, te saludo desde Perú. Y ya está, Edwin Matamoros. Éxito desde Dominicana, Ronald Cuberos. Uy, está la gente full saludando. Qué espectáculo, qué bien. Y vamos allá, Ana, Edwin Matamoros. Mañana se conecta a las doce. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Junior. ¿Cómo así? Claro, como siempre. Ahí estamos. Edwin, ¿cómo estás, mi pana? ¿Cómo te va? Hola, Carlito, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Me complace saludarlo, Carlos, a usted. Y como saludaba a mi padre, para usted y para todo ese gigante auditorio. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y cómo era la campaña de la pizarra? Sí, sí. Mi papá se enfatizó en ese punto de la campaña por la pizarra electrónica del Estadio Polideportivo de Polonópolis. Y pues quedó en la historia ello, ¿no? Afortunadamente. Edwin, primero me place saludarte. Para todo lo que nos están viendo, Edwin y yo, a ver, más que compañeros de trabajo, somos panas, somos amigos. Uf, desde hace mucho tiempo. Desde mucho antes que yo arrancara en la radio. Porque coincidíamos y nos conocimos también en ese día a día en Capacho, cuando yo trabajaba para Capacho, en la empresa de productos lácteos Leche Tachigan. Y allá nos conocimos, allá enlazamos también una amistad, donde por ahí no nos veíamos tan seguidos, pero luego en los medios de comunicación también. Y además coincidimos, antes de ser compañeros de trabajo en Tamá Estéreo, en el año 2003, cuando trabajamos en 92.7 FM San Sebastián, con Carlos Arturo Rueda y con don Fernando Matamoros Rincón. El catedrático del comentario. Un maestro. Edwin bien sabe que yo siempre lo he manifestado desde esos tiempos. Pues a Fernando le consideramos un maestro. A mí particularmente, pues uno de los tres maestros que yo tengo de comentario, ¿sí? Jesús María Ortiz, Chucho Ortiz, que además es mi compadre. Fernando Matamoros Rincón y Jorge Enrique Rincorduz. Así que, Edwin, a mí me place poder compartir contigo este live, que lo vamos a dedicar para hablar también mucho de tu carrera, de tu paso por Tamá, de tu esencia como comentarista deportivo. Y pues sobre todo como comentarista de fútbol, que mucho de eso heredaste de tu padre. Sí, sí, Carlito, muy cierto, ¿no? Es compartir no solamente lo que ha sido el medio radial, sino también lo que compartimos previo a ello, ¿no? Aquí en nuestro pueblo, en Capacho Libertad, donde en esa época de adolescente, ¿no? Para este servidor, porque usted me tuvo unos añitos, ¿no? Esto logramos compartir algunas cositas. Y luego, pues bueno, afortunadamente, el fútbol y el medio radial nos unió en Tamá y logramos compartir muchas cosas a nivel profesional y a nivel personal, Carlos. Es correcto. Bueno, nosotros no nos llevamos, ¿qué diferencia de edad? Somos modelos 77, creo. Sí, sí, mismo modelo, correcto. Sí, señor. Mira, se está conectando y se ha conectado mucha gente ya, la verdad, saludando. Hay mucha interacción y me parece espectacular. Por acá están escribiendo bastante, te han mandado saludos desde algunas partes del país. Aquí está Jimmy Molina, que estaba recalcando. Yo estaba enviando saludos también a Ronald Cuberos desde Dominicana. Jimmy Molina, ¿cuándo le hace una llamada al loco Félix Hernández? Esa está pendiente. Pasa que el loco Félix te responde muy de vez en cuando. Epa, Carlito, mañana se conecta a las 12. Manolo Dávila Sala. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Que mañana hagamos un live en vivo con Deportivas Tachia? Carlos Gado. ¿Qué tal, no? Richard Fernández Barrientos, saludos. Manolo Dávila Sala, Mata. Ahí te están saludando, ¿eh? Johnny Pérez, el profe. Steve Guaramillo, Edwin. Saludos de Bucaramanga. El Franklin Pineda. Anderson Uceche. Joao Sepúlveda. Joao Narra. Yo tengo una anécdota con Joao. Joao, ahora la vamos a comentar, Edwin. Porque Joao también fue parte de ese grupo en el año 2003. El gran Matamuro, Manolo Dávila Sala. Par de figuras, dice Joao. Saludos, Mata. El Franklin Pineda. Saludos de Estados Unidos. Mata, José Romero. No, tienes una hinchada, ¿no? Tienes fanaticada. Qué bien. Manolo Dávila Sala. Estamos conectados. Matamoros. Joao y mi persona. Buen trío de trabajo y amigos. Señor, puro talento tachirense en TLT. Ahí está también nuestro pana. Daniel Rosales Chócoro. Saludos. En Bolivia. Rose también está saludando. Rose. ¿Quién es Rose? Tú dirás. Es mi esposa. Ah, pero mira, genial. Bueno, mire. Como son las cosas de la vida. El que no comprendí el nombre y el apellido es tu esposa. Saludos también para ella. Ewin. Dime, Carlitos. Ajá. No, pensé que se había congelado el internet, algo así parecido. Mira, qué bien que estamos interactuando y que tenemos un buen grupo de amigos, un buen público, esperando que siga creciendo la cantidad de personas. Y aquí nosotros a seguir compartiendo en esta hora que vamos a pasar un buen rato muy especial. Cuéntanos, estás en Capacho. Sí. No hubo electricidad, no hubo electricidad hace rato. Habíamos tratado de pautar a las 8 de la noche, pero no había electricidad. ¿Cómo va el tema de la pandemia ya? ¿Cómo, cuéntanos? ¿Te estás cuidando? ¿Cómo va el tema? Sí, sí. Afortunadamente, Carlos, pues aquí en nuestro pueblo, que se mantiene ese clima frío que usted conoce, mantiene ese cuidado preventivo que debemos tener en base al COVID, ¿no? Todo más bien, todo tranquilo, guardaditos en casa, solamente la mañana sale uno a hacer las diligencias, pero de resto, aquí guardadito en la casita, que es el objetivo y lo que se tiene que hacer. Y nuestro mensaje, como todos los días, cada vez que hacemos un live con todos nuestros invitados, a todos los amigos, a todos los fanáticos, a todos nuestros seguidores, quédate en casa, es la mejor forma de cuidarnos, la verdad, quédense en casa, si van a salir para lo más necesario, hágalo de manera responsable, con su tapabocas, con su careta, la verdad, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, debemos cuidarnos, si tú te cuidas responsablemente, vas a cuidar a los tuyos, a tus seres queridos y así pronto todos vamos a poder salir de estos tiempos de la pandemia que han sido bastante duros, pero si no nos cuidamos, más largos van a ser, hay que cuidarse y nuestro consejo, como todos los días es mantenernos en casa. Edu, y cuéntanos algo, ¿cuándo? No, no, esa pregunta no va así, vamos a configurarla mejor. ¿Cómo Edu y Matamoros, siempre estando ahí al pie de don Fernando Matamoros Rincón, ¿cómo empieza, en qué momento surge, a ver, esa fiebre, esa idea de querer ser también comentarista de fútbol, de seguirle los pasos a tu padre? ¿Cómo era esa relación de niño, adolescente, estando ahí muy cerca, cómo desarrollaba el periodismo tu papá? Mire, Carlito, nosotros crecimos aquí en el entorno familiar todos los días escuchando en la mañana la radio colombiana, porque recordemos que para esas épocas, estando uno niño, no existía las redes sociales, ni mucho menos el impacto del internet para poder escuchar a través de lo que hoy actualmente se puede hacer. Era ese radiesto, onda corta y onda larga, ¿lo recuerdas? Sí, claro, supuesto. Y mi papá lo tenía, y siempre, todas las mañanas, porque era muy aplicado en sus cosas, despertaba temprano, y aquí se escuchaba todo el día en la casa, en las emisoras colombianas, RCN, Caracol, en su época Todelar, y crecimos escuchando eso, y escuchando a los grandes, escuchando a Carlos Antonio Vélez, a Hernán Peláez, a Óscar Restrepo Pérez, a Marino Millán, comentaristas importantes en Colombia, y así fue haciendo en nosotros esa formación, ¿no? De la radio, de la parte del análisis, del comentario, aunado a lo que mi papá traía de esa escuela colombiana, porque recordemos que él inició su carrera deportiva en Cúcuta, y allí fuimos creciendo, allí fuimos invalando todo ello, ¿no? Creo que desde pequeño esa escuela de comentaristas, de analistas del fútbol, la fuimos llevando en la sangre, ¿no? Tal vez al comienzo, Carlitos, no nos gustaba mucho, pero nos la fue impregnando, él nos fue enseñando, nos sentaba en la mesita, con el cuaderno, con la pizarra, cómo se analiza un partido, la parte táctica, una serie de metodologías para uno aplicarlas, y hasta lo llevábamos al televisor, Carlos, y a todo ese gigante auditorio que está con nosotros, me colocaba partiditos, me enseñaba, me decía, y ahí fuimos llevando ese aprendizaje, lo fuimos plasmando, y lógico, cada día lo vivimos reforzando para llevar ese legado de mi papá. Sí, señor, qué bien. ¿Y en qué momento se te ocurre a ti, no sé si fue así o cómo es la historia, tú no la contarás, decirle a tu papá, padre, yo también quiero seguir tus pasos, yo también quiero ser comentarista, quiero arrancar en el mundo de la radio, ¿cómo fue? Bueno, en realidad me río por lo que escribe aquí don Manolo Dávila Sala. Bueno, ya vamos a hablar de eso, Manolo. Esto, en realidad, yo no puedo esconder que mi formación desde la época adolescente fue el sector artístico, ¿no? Sí, señor. Muchos lo saben, pero a medida que también se iba inculcando lo de los medios, pues iba al ladito de él, asistiendo al estadio, dando los primeros pinitos en algunos equipos de transmisión, pero luego de la desaparición física de mi papá, nos tomamos más en serio el asunto, ¿no? Porque en realidad, antes de la desaparición de mi papá, no le habíamos puesto tanto interés, pero luego de la ida de él, quisimos mantener un legado, continuar ese legado, y allí fue donde nos interesamos, ¿no? Bueno, él siempre me inculcó este amor por la radio, este amor por el análisis, por el comentario, pero para serte sincero, Carlos, antes no lo tomaba en serio, en realidad, estaba más en la parte artístico-cultural, pero luego de la muerte de él, creo que ahí sí me fui de lleno y de frente a lo que es este trabajo en los medios radiales, televisivos, el trabajo a nivel del fútbol, ¿no? Sí, sí, es verdad, yo recuerdo esos tiempos, es más, las dos veces que coincidimos, yo era uno de los que trataba de halarlo, de halarlo, de halarlo, quédate acá, ¿te acuerdas? Hombre, Edwin, venga más seguido, Edwin, lo necesito yo también en la cabina, ven al programa, vamos a compartir, usted comenta súper bien, Edwin tiene un talento impresionante para comentar fútbol, la verdad, yo siempre lo he visto de esa forma, desde mucho antes de que llegáramos a trabajar juntos en aquel momento, en el 2003, donde ya empezaba a tener esa situación, oye, vino hoy, pero mañana no viene, porque entonces estabas dedicado al tema de la coreografía, donde también tú eres muy talentoso y tienes una capacidad enorme, eres un crack también en ese aspecto de tu vida profesional y de tu vida artística, porque eso es un arte, sin duda alguna, como también nosotros le consideramos esto de narrar fútbol, comentar fútbol, narrar, comentar ciclismo, yo también lo considero un arte, la verdad, y después en Tamá fue como un poco más aplicado, pero en algún momento se nos fue, nos ganó el arte de la coreografía, hasta que, como bien lo dices tú, tú quisiste buscar seguir el legado y, no sé, pues, creo que es así, y hacer un homenaje a tu padre, haciendo tú la profesión con la continuidad que merece. Sí, en realidad, Carlitos, antes de la muerte de mi padre, pues, yo trabajé con muchos grupos radiales, yo recuerdo que trabajé dando mis primeros pinitos, ¿no? En esa parte baja del antiguo estadio, pues, lo nuevo que uno medio decía es la formación y lo mantenían uno abajo para decir los cambios, de vez en cuando el tiro de esquina con aquel equipo de la barra mundialista de José Gregorio Vargas, con el doctor Leonardo Ramírez Zambrano, hice un paso por ahí en Radio Táchira con, decir, Alfonso Gáfaro, varios grupitos, ¿no? También estuve con el tenor del gol, con Edgardo Márquez, en el radar del deporte, junto a Joao, pero no me había consolidado de lleno, ¿no? Creo que después de la muerte de mi papá fue donde me di cuenta, no solamente la continuidad de un legado, sino que le agarramos amor y cariño al medio, ¿no? Al arte radial, porque es un arte, como usted lo dice, ¿no? Y yo le agradezco siempre a un amigo que, pues, tal vez nos quebramos un poquito en lo que vamos a decir, ¿no? Enterrando a mi papá ya en pleno cementerio, ya enterrando en ese momento, tomó las palabras Chucho Rivera, Jesús Hernán Rivera. Y Chucho, que aparte de ello ha sido un gran amigo de este servidor, quiso hablar a Vox Populi, de la gente que nos estaba acompañando en ese momento tan doloroso, y él expresó esta palabra. Dijo, le prometo, señor Fernando, que voy a mantener a Edwin dentro del medio radial. Y creo que Jesús Hernán fue uno de los que en los primeros meses me impulsó, conversamos, y me dijo, Edwin, tienes que quedarte aquí, en el medio, no puedes dejar de lado el legado. Más allá del talento, es continuar una escuela que su papá ha formado a muchos, porque su papá ha formado a Anasiado. Usted lo decía anteriormente, usted hace parte también de esa escuela, y muchos se han formado allí. Oye, el hijo se iba a quedar de lado. No, el hijo no puede quedarse de lado, debe continuar allí. Y bueno, ese empujoncito que también me dio Jesús Hernán Rivera, pues, que siempre le agradezco, nos hace parte de estar en la actualidad en el medio deportivo. Sí, señor. ¿Ya hace cuánto, Edwin, que se nos fue en Fernando? Hace seis años ya. Seis años ya, en el 2014. Correcto, correcto. Edwin, ¿cómo llegas a Tamá? Bueno, yo digo, yo digo lo siguiente, ¿no? Llegar a Tamá es como llegar a, en la radio tachirense, ¿no? Es como llegar a Fox 4 a nivel televisivo, es como llegar a SBA, ¿no? Él era alma mater de los programas deportivos y de las transmisiones deportivas en el estado Táchira. Porque tal vez muchos esconden, Carlos, la realidad de lo que significa Tamá Estéreo, de lo que significa Manolo Dávila, como una de las grandes figuras del medio radial deportivo en el estado Táchira y en Venezuela, ¿no? Pero, pero la realidad es que muchos desean estar allí, muchos quieren estar allí. Y ya, se me presentó una oportunidad agradeciendo al gordo John Freddy Carrascal y a tu persona, porque siempre me decían, ¿alguna vez te queremos ver en Tamá, Edwin? ¿Alguna vez te queremos ver en Tamá? Y se nos dio la oportunidad, ¿no? Recuerdo que, no recuerdo en qué grupo radial estaba en ese momento, pero el gordo me contacta con tu persona, porque bueno, existía el espacio, creo que era, que había salido Walter Rangel del grupo de ustedes y quedaba allí el espacio, ¿sí? Y quedaba el espacio y bueno, ustedes canalizaron, porque lo recuerdo muy bien, tanto el gordo John Freddy Carrascal como su persona, Carlos, conversaron con Manolo y se abrió las puertas para llegar a Tamá Estéreo. Allí, pues, te soy sincero, ¿no? El primer día, Tamá, la primera llegada a Tamá, la primera conversación con Manolo, me sentí así de chiquitico, porque no se puede esconder, es la realidad. Un personaje tan grande, un personaje que, vuelvo y reitero, es uno de los padres del periodismo deportivo, de la narración deportiva en el estado de Tán Chile y en Venezuela, pero así llegamos a Tamá Estéreo, ¿no? Con ese empujoncito que dio tanto tu persona como el gordo de John Freddy Carrascal. Sí, es muy cierto, es verdad. Por allá como a mediados del 2010, fue eso. Ya arrancado el campeonato 2010-2011, ya en tiempos, bueno, si ya había arrancado, tendrían como cuatro, cinco, seis jornadas en tiempo de pinto. Pinto, pinto. En ese campeonato. En ese campeonato. Correcto. Usted fue campeón con Tamá en el primer año. Eso es correcto, en el primer año, porque ya el segundo. Ahora, Edwin, es de esos casos que hay veces que en esto de los fanáticos, de las trivias, siempre buscamos, por ejemplo, padre e hijo que hayan jugado en Táchira. Tú eres de esos casos de padre e hijo que hayan trabajado en Tamá. Sí, correcto. Porque supongo que él trabajó con Manolo por muchos años. Claro, claro. Trabajó en esa época con Jairo Dávila, con Carlos Arturo Rueda, que era us comercial para esa época. Mucho más, ¿no? Esas grandes periodistas deportivas que han pasado por el lado de Manolo Dávila. Miren, recuerdo tanto, Carlos, y para todo ese auditorio que está con nosotros, que en el velorio de mi papá, aunque para mí es un poco doloroso recordar ese aspecto, Manolo nos acompañó, Manolo estuvo en el velorio. Y conversando, conversando junto a César Semidei, estaba César Semidei, Manolo, y este servidor, decía Manolo, yo fui quien traje a Fernando Matamoros a San Cristóbal. Y sí, es muy cierto. Mi papá trabajaba para RCR, en la básica, en Colombia. Y las cosas, yo digo que las cosas del destino, Carlos, porque en realidad mi papá viene a Venezuela no con el fútbol, viene con el ciclismo, viene para una vuelta al Táchira, que lo trae Manolo Dávila, que le hizo la oferta, mi papá comentaba, ciclismo en Cúcuta, no a nivel nacional en Colombia, sino en Cúcuta, junto a mi padrino, Rodrigo Vázquez Valencia, el Rocky I, y le hace la oferta de venir a transmitir una vuelta al Táchira. Mi papá viene a esa vuelta al Táchira, y luego de esa vuelta al Táchira se hace la oferta plasmada, lo recordaba Manolo, en el velorio de mi papá, que hace la oferta plasmada de que se incorpore de lleno a las transmisiones deportivas en Radio Táchira, ¿no? Era en Radio Táchira. Y sí, mi papá hace ese paso de Cúcuta a San Cristóbal, pero en una etapa de esa vuelta al Táchira, Carlos, que trae Manolo a mi papá, la móvil se paró en Capacho, aquí en Capacho, en la plaza principal, y a mi papá le gustó mucho el pueblo, y de ahí nos venimos a vivir aquí, nos radicamos por completo en Capacho y tenemos tanto tiempo allí. Entonces, óyeme, vuelvo y reitero, Manolo Dávila fue quien trajo a mi papá de Cúcuta a San Cristóbal y toda esa escuela y toda esa formación, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Por allá, ¿qué? Por allá como hace 35, 36 años, ¿no? Más o menos. Correcto, correcto. Estaba yo muy niño, estaba yo muy niño. Sí, es verdad. Mira, Edwin, de las experiencias en Tamás, ¿qué anécdota? Mira, ya están escribiendo y por aquí vamos a unir, tratar de unir de anécdotas porque Junior está ahí, está muy atento y está escribiendo como, por ejemplo, mira, aquí está saludándote también, vamos a recalcar los que están ingresando nuevamente y están saludando. Cuando iba al estadio, después lo nuevo con pelo largo y aretes, ahí está Junior. Joao, sí, sí, que también es de la escuela de Fernando. Ese entrenamiento, sí, señor, ese entrenamiento. La gente tenía el cabello más largo que Florentino I. En 92.7 fue un buen trabuco. Joao Narra, eh, Joao Sepúlveda, por supuesto, sí, señor, en el 2003. John Diamante, Galbrey, Javier Pérez, Hans Briseño, Joan Velas, sí, señor, yo también, dice Joao, Jenser Barona, saludos. Quique, Quique Araque, vos, Quique Vosmarca, saludos cordiales, grandes capos, saludos. Luis Marro. ¿Cómo, cómo? Saludos a Quique, por allí también está el tenor del gol, Edgardo Marquez, saludos cordial para él. Ah, ya está conectado, Edgardo, saludos. Tomábamos café todos los mediodías antes del programa, dice Manolo Sala. Correcto. Sí, señor, Edwin es cafetero, pero full. Freddy Adarme, saludos, Jesús Rodríguez, mi papá trajo, sí, señor, a Fernando Matamoros, como lo estábamos recalcando, Ángelo Morales, Quique Vos, Quique Vosmarca, y ahora trabajamos juntos, hermano, tú y yo, dice Junior. Gran, 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 gran de don Manuel, don Fernando Matamoros Rintón. Ahí está, epa, sirvan café. Usted tiene por ahí su cafecito, ahí está tomando café. Sí, aquí lo tengo. ¿Sabes, Carlos, que lo que dice, ahí está Chubito Cárdenas, también conectado, saludo cordial para Chubito. Sí, ¿sabes qué? Lo que dice Manolo del pelo largo, yo tengo una anécdota, hablando de anécdotas en Tamá, ¿no? Sí, yo cuando ingresé a Tamá Estéreo, yo tenía el pelo largo y zarcillos, utilizaba los dos zarcillos, ¿no? Esto, y recuerdo tanto que el tenor, precisamente el tenor Ricardo Márquez, llegando una vez al Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, yo estaba al lado de Manolo, no recuerdo si estabas tu persona, o el profesor Richard de Pablo, que también hacía parte de ese grupo, le dice, echando broma, ¿no? Lógico, le dice a Manolo, es que ahora para ingresar a Tamá hay que tener zarcillitos. Entonces, por ahí, salió el juego, ¿no? Y Manolo lo que quería era reírse, ¿no? Porque, bueno, bueno, más allá de todo esto, uno pues mantenía lo que hacía uno en la parte artística, ¿no? La personalidad más allá de todo, ¿no? Pero fue una bonita experiencia, muchas experiencias y muchas anécdotas en Tamá. La que más recuerdo, Carlitos, fue una con el Jorge Enrique Ricortuz, porque es que yo recuerdo que cuando estuvimos en Tamá, estaba Manolo, Don Freddy, estaba tu persona, Jorge Enrique, estaba Manolo, Manolo Junior, y el profesor Richard de Pablos, ¿correcto? Sí, sí. Correcto, ¿no? Sí, sí. Ese era el grupo, Don Freddy Carracal, ese era el grupo, básicamente. También teníamos un trabucazo, la verdad. Teníamos un trabucazo. Claro, y recuerdo que en un partido, Anzuate y Tachira, no se me olvida, el partido era el entretiempo, termina cero a cero. Todos empiezan la ronda de comentarios, yo respeto el espacio de cada quien porque yo era el nuevo, me tocaba de último, era lógico, había que respetar los espacios y la jerarquía de tiempo, desde pasando por Manolo, Jorge, tu persona, Manolo Junior. Y yo cierro el comentario y yo recuerdo, es que lo recuerdo muy bien, yo recuerdo que yo digo, bueno, la realidad es que Tachira no ha podido cohesionar un fútbol efectivo porque Anzuate y se para bien en la cancha por este, y Jorge se molestó, no le gustó. Jorge me dice al aire, me dice, pero señor Matamoros, o sea, usted está desvirtuando el comentario mío, él lo tomó como para él. Yo le digo, no, 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 Jorge, diversidad de criterios. Tuvo su análisis, yo respeté su espacio, yo simplemente observo de que Tachira no puede fluir en su fútbol porque el rival lo hace ver mal, porque el rival se posesiona dentro del terreno de juego. Jorge se molestó, me dijo algo y la unado a eso, en esas cosas que siempre pasan en cabina, ¿no? Yo estaba en palco y Jorge estaba en cabina con Manolo. Yo estaba en palco con Manolo y con tu persona, creo, y Richard. Yo también me molestó, yo también me molesté y me levanté de palco, no quise entrar más y después tuvimos una pequeña discusión en plena cabina que yo tomé, me tomé el atrevimiento y me fui, no quise estar más en la transmisión. Al otro día yo pensando, oye, ¿qué hago? ¿Vuelvo o no vuelvo? ¿Vuelvo o no vuelvo? Bueno, vamos a darle la cara ya. Cuando yo llego, lo primero que entro ahí cruzando en la principal de la emisora, a Manolo en la oficina que me llama, hace la manito así. Ya el hombre me despidió, ya el hombre me sacó, ya el hombre... Que he sorprendido lo que ocurrió. Porque, ¿sabes, Carlos y a todos los que están allí con nosotros conectados, Manolo me sentó y me dio unas orientaciones que me pareció algo muy bueno dentro de un grado de madurez profesional de él, orientándonos en una serie de apreciaciones que nos sirvió a futuro. O sea, fíjate, tal vez muchos sobre Manolo Dávila no tienen el conocimiento del ser humano, de la persona que está más allá del micrófono, ¿verdad? De la persona que te orienta, que te enseña. Yo ese día le dije una cantidad de cosas, Matamoros, mira, no tiene que volver a pasar, tú estás tan... Y eso me pareció una cosa bastante, bastante agradable, bastante buena. Y bueno, se subsanó la situación con Jorge y... Ahora sí, se nos guindó un poco, a ver. Quedó en la situación con Jorge. Ahí están todos saludando, vamos a ver si se reintegra ahí el internet. Ojalá que no se vaya la luz por allá en Capacho. Sí, señora, y si está conectado Jesús Cárdenas, cuéntenos Jesús si hay luz en el otro Capacho, en Independencia, porque Edwin está en Capacho Libertad. Ay, ya, y no se vuelve a guindar. Se está guindando y no se ha vuelto a poner la señal con Edwin. Salió Edwin, vamos a ver si vuelve a entrar. Vamos a ver si vuelve a entrar. Ojalá que no se haya ido la luz. Jesús Cárdenas, cuéntenos si hay luz por allá en el otro Capacho. Cuéntanos. Sí, señor. Mientras que ustedes siguen escribiendo, Jesús Cárdenas, desde el otro Capacho, viéndolos. Matamoros, el ídolo en ahorrar viáticos, que cuente cómo. Saludos a la gente, la mano de Dios. Gregory Cánchica, yo tengo muchas tomatas en los viajes a Caracas con TLT, que cuente las del 23 de enero en plena marcha. Excelentes anécdotas. Quique Araque, saludos, el ídolo de ahorrar viáticos. Ahí está, todos cojados de la risa. Mauricio, gigante, porque siempre saluda a todo el gigante auditorio. Así es, como bien lo hacía su padre, Fernando Matamoros Rincón. ¿Cuántos termos de café se toma por etapa en la vuelta al Táchira? No, me imagino, impresionante. ¿Qué pasó con Mata? No es nada raro. Vamos a ver. Se puso lento el internet, dice Johnny. Vamos a ver si en algún momento obtenemos nuevamente a Matamoros. Saludos para Andrea Fuentes, que también está conectada. Jesús Suecún, a Jeferson Omaña, Johnny Zambrano, Erick Bautista, Cristian Joao, Sepúlveda. Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de ver si se puede volver a conectar, Edwin. ¿Dónde está el otro celular? ¿Qué se nos hizo el otro celular para escribirnos con Edwin? Sí. Aquí toca ver si Edwin... Mi pana, cuénteme. ¿Se le fue la luz? ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿O se le volteó la taza de café? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, no, 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 no. Tiene pinta de que se fue la luz en capacho. Tiene pinta de que se fue la luz en capacho. Vamos a ver. Y Jesús Cárdenas no se ha vuelto a conectar, no ha dado respuesta. Tiene pinta de que se fue la luz, les cuento. Ya se había ido a las 8 de la noche. Les voy a contar, cuando Edwin se empezó a comunicar con nosotros, ¿sí? A las 10 y 5 de la noche. Había estado 2 horas 5 minutos sin luz cuando se logró comunicar. Nos había contado que se había ido a la luz de entre las 8 de la noche y las 10 y 5 de la noche hora venezolana. Bueno, ya hace unos 2, 3 minutos que estamos en espera nuevamente de la conexión. Quiere decir que a las 11 y 8, una hora duró con luz, una hora. Ah, se fue el internet por un momento, dice Kikaraque. Ah, puede ser eso, ¿no? Puede ser eso más bien, el internet, aunque no le ha llegado el mensaje a Edwin. Ustedes nos dirán si a ustedes les llegan los mensajes con Edwin. A mí, pues desde acá, por el WhatsApp, no le está llegando el mensaje a Edwin todavía. Buena tertulia, Carlitos. Felicidades. Saludos para Kike. Johnny, ahí está muerto la risa. Jason, también saludando. También ingresa a saludar. A ver, para ver bien el nombre y el apellido. Brando. Brando ya está hablando, también conectado. Saludos a todos, la verdad, agradeciéndoles por estar constantemente conectados con nosotros. Íbamos desarrollando una tremenda charla con Edwin Matamoros, contando todas sus historias. Otro de los medios de comunicación, comentaristas espectaculares. Además, es un pana criado, formado con los códigos que tantos de nosotros tenemos, códigos que queremos que también la generación nueva y la generación de relevo de narradores y comentaristas en el Táchira, sobre todo en el Táchira, pero también en Venezuela. Pero yo recalco lo del Táchira porque en el Táchira, en cuanto a comentaristas, narradores de fútbol y ciclismo, pues evidentemente salen talentos infinitamente capaces. Infinitamente capaces, con muchísimo talento que tienen la capacidad de brillar en cualquier ciudad de Venezuela y en cualquier ciudad y país en el mundo. Es la gran verdad. Y esos códigos que ahí estaban manifestándolos también nuestro pana Edwin Matamoros. ¿Cuál? Sencillo. El respeto, el respeto a la jerarquía, el respeto a la continuidad. ¿Verdad? Johnny, deberías hacer un vivo con el tenor del gol. Ya lo hicimos. Revisa en nuestro canal en YouTube. Carlos Roa comenta y ahí va a estar colgado, ahí está colgado esa entrevista con nuestro pana Edgardo Márquez, que la hicimos hace cerca de dos meses. Fue el primero de los panas de la radio con quien hicimos un live. Y también en nuestra cuenta arroba CR video de gol, ahí en las historias o en las publicaciones ahí la vas a poder conseguir. Carlos, ¿cuándo llamas a Giovanni Savarese, técnico de la MLS? Conversamos. Conversamos en la medida de la disponibilidad de tiempo que tenga el profe Giovanni Savarese, quien a propósito jugó en el Deportivo Táchira, en la apertura 98, marcando tres goles en seis partidos. ¿Verdad? Giovanni Savarese, vamos a ver cuándo. No hemos tenido todavía la oportunidad de poder cuadrar bien el espacio para hacer un envío extraordinario. Sería extraordinario. Esperemos que pasen estos tiempos de la competencia de la MLS y poder cuadrar con él, sin duda alguna. Sería un invitadaso. Comprobado. Comprobado. Se fue la electricidad en Capacho. Ahí está. Se fue la electricidad en Capacho. Sí, señor. Es que tampoco apareció más nuestro pana... Nuestro pana Jesús Cárdenas. Sí, señor. Y todos los que siguen conectados, agradeciéndoles. Ernesto, Ernesto Vega. Creo que debí alcanzar a haberlo conectado recientemente. Ahí está. Sí, señor. Bueno, mis amigos, la verdad que estábamos pasando un rato súper, súper chévere, súper, súper bueno con Edwin Matamoros. Se nos ha interrumpido por el tema de la electricidad en Capacho. ¿Ah? Qué rudo, ¿no? Qué rudo ese tema en Venezuela. Qué rudísimo el tema en Venezuela. Ahí están conectados. A ver... Lewis Navarro también que se conecta. Sí, señor. Y el profe Gustavo Dona India, creo, si no me equivoco. Profe, saludo. Feliz noche para usted. Para todos ustedes. Una feliz noche. Por favor, vamos a cuidarnos en estos tiempos del COVID-19, del coronavirus. Por favor, vamos a cuidarnos, a estar en casa. Busquemos la forma, busquemos las herramientas para producir dentro de casa, para generar productividad dentro de casa. Vamos a hacerlo, vamos a reinventarnos, vamos... Tenemos tiempo en casa cuidándonos, tenemos tiempo para planificar el tiempo, la verdad, y hacer cosas importantes, cosas positivas. Reaprender, reinventarnos, poder aprender y desarrollar nuevas fórmulas, nuevas técnicas de cómo producir desde casa. Ese es mi mensaje, la verdad. Con una computadora, en buen estado, con mi propio celular, que hoy en día funcionan como tal, vas a poder hacer cosas muy importantes, la verdad, para poder desenvolverte y generar ingresos desde la casa. Generar ingresos desde el hogar. Johnny. Johnny nos está comentando... A ver si recuerdo... Johnny Zambrano. Bueno, cada vez está más fuerte la quitada de luz. No, y me imagino que también en los pueblos más, más rudos el asunto, ¿no? Saludos, profe. Gustavo Nahindia, quien jugó en el año 97 con el Deportivo Táchira. Janurta, ¿dónde jugará? Nos preguntan por acá, no identifico el nombre del amigo. Saludos para Ramón, también conectado. Lo de Jan está ahí, está en ese proceso de negociación. Bueno, bastante rudo, amigo, durante... Duramos hoy cinco horas sin luz en Cordero. Imagínate, ¿eh? No sé, a veces creo que en los municipios es más rudo el tema de los cortes de electricidad que en la misma San Cristóbal, ¿no? Capacho, Cordero, Colón, La Fría. Bueno, en fin, en fin, San Antonio, Ureña, Rubio, El Piñal. Todos los municipios de San Cristóbal, del estado Táchira, perdón, están siendo bastante golpeados también por este asunto de los cortes de electricidad. Bueno, señores, ¿qué les cuento? Pues nada, les cuento que ya vamos para cuánto. Vamos para diez minutos que se nos fue, se nos desconectó Edwin Matamoros, ajeno a su posibilidad, porque los cortes de energía eléctrica son rudísimos, rudísimos, y de pronto se fue. Jan Gerrera, zona para Valencia, así es. Elio, ¿cómo andas? Elio José Suárez, que se acaba de conectar. Gran saludo para nuestro pana, 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 Elio José Suárez. Y así como lo comentaba Edwin Matamoros, él llega a Tamar respaldado por nosotros, por John Freddy Carrascal y mi persona, que de una u otra manera siempre hemos tenido la confianza de Manolo para promover talentos a la emisora. Así entró en el 2007 Walter Rangel, que estuvo tres años. Así estuvo también nuestro pana Edwin Matamoros, que estuvo un año, año y medio aproximadamente. Y así también otro de los comentaristas. Ya Elio tiene, ¿cuánto Elio? Seis años y medio, ¿no? En Tamar. Y así poco a poco más talentos que han llegado al grupo de Tamar Estéreo 103.9 con Manolo Dabe. Saludos para todos en este domingo, señoras y señores. Yo les pido que se sigan cuidando, que sigan haciendo cosas interesantes, que estén concentrados en familia, que tengan mucha tolerancia, mucha armonía, mucho respeto. Hagan dinámicas para pasarla bien en familia en estos tiempos de la pandemia. Ya, ¿cómo alcanzamos a decir tiempos de cuarentena? Si hoy, precisamente hoy, estamos cumpliendo 20 semanas desde que arrancó la cuarentena. Quiere decir que son 140 días. ¿20 semanas? Sí, mira, 20 semanas. 20 semanas, sí. 140. 140, sí, sí, claro. 140 días desde que arrancó la cuarentena. Impresionante, ya no es cuarentena. Ya vamos para cuatro cuarentenas. Entonces, esta larga pandemia, ya de 20 semanas que se cumplen hoy, hay que saberla sobrellevar. Porque aún no sabemos cuándo va a llegar el punto final para ella. Saludos para Omar Guillén. Omar Guillén 9310. ¿Qué tal la cuenta Omar Guillén? Máuri, negro no puede ser, ¿no? Saludos para Omar Guillén. Y los panas de la H. Ustedes saben a qué me refiero, Omar. Ustedes saben, gran apoyo que nos daban ahí ese grupo de la barra de ustedes ahí, de la gente de Tariva, ahí encima del vomitorio de la Tribuna Popular Central, en esa H de toda la vida, en esa H de toda la vida, en ese balcón de toda la vida. Allá nos acercábamos cuando teníamos 14, 15, 16 años. Ya andábamos con esa fiebre de querer ser comentaristas de fútbol. Íbamos a Polo Nuevo a ver los partidos de Táchira. Ya no tanto como el fanático barrista, por llamarlo de alguna manera, sino como el fanático que iba a pagar su entrada y empezaba a hacer un curso, una práctica de cómo ser comentarista. Nos llevábamos el cuaderno con una tabla, esa de prensar, y nos colocábamos ahí en todo el balcón, encima del vomitorio, en toda la mitad, donde hoy en día está la H, ahí nos ubicábamos. También se apostaban los policías para cuidar, para dar seguridad, y ahí nos quedábamos de pie a ver todo el partido y a notar cuánta situación se presentaba en el partido. ¿Cuánto recuerdo? Johnny, saludo a Elio, ahí está conectado. Aquí en Pirineos no la quitaron, nos la quitaron cinco horas. Llegó dos horas y nos la quitaron tres más. Así vamos hoy domingo. Impresionante. Impresionante. ¿Debería hacer un video con el tenor del gole? Ah, sí, ya lo habíamos leído. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, amigos, 10, 20 de la noche. 10 y 21 ya acá en territorio colombiano, 11 y 21 en Venezuela. Y más de la medianoche en Argentina y en Uruguay, donde también tenemos muchos seguidores, mucha sintonía. En Chile también que se ha despertado una sintonía con los aurinegros, con los tachirenses, con los venezolanos que están en Chile, de una manera espectacular. Esto es para ustedes, la verdad. Todas estas conversaciones interesantes, historias de fútbol, historias de radio. Cada vez que hablamos con algunos de los compañeros de la radio, también es prácticamente una clase de cómo hacer radio deportiva, de cómo hacer radio futbolera. Espectacular. Y seguimos sumando, y seguimos sumando live, y seguimos sumando conversaciones con todos los amigos del fútbol, muy futboleras como siempre. Y ya tenemos cerca de 84 live desde que arrancamos el 4 de abril. Yo les agradezco enormemente el acompañamiento, y en este momento, pues nada, vamos a despedirnos de todos ustedes. Vamos a ir planificando y vamos a ir promoviendo, haciendo la promoción de cada uno de los live que vamos a tener esta semana, esperando también con protagonistas del fútbol, ex-saurinegros, tratando de que sean de otra manera personajes que estén fuera de Venezuela, porque con este tema de los puertos de electricidad, o no se pueden hacer, o quedan a medias, o definitivamente el invitado no puede conectarse. Es una situación impresionante. Bautista, desde la Patagonia, Argentina, está el amigo Eric Bautista, si no me equivoco. Ahí está, Eric Bautista, sí señor, desde la Patagonia, no voy a andar haciendo como... como frío por allá, ¿no? Debe estar haciendo un frío bárbaro. El junior también conectado. Saludos para todos, mis amigos. Saludos para todos, la verdad. Nos vamos. Hoy tuvimos a Ramón Viera, una hora espectacular, con el delantero argentino número 9. Estuvo en el Deportivo Táchira en la campaña 93-94, con un Táchira plagado de jugadores interesantísimos, que peleó y peleó para tratar de llegar a... y buscar a ser campeón, pero no lo logró. En aquella época del 93-94. Con muchas historias. Y hoy tuvimos un buen rato. Lástima que no pudimos seguir con nuestro pana Edwin Matamoros. Se vendrán más, más likes, más invitados esta semana. Señores, chau, chau. Feliz noche. Feliz. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.